Hola chicos, de nuevo con Dawn Fight del episodio número 9 Muy bien chicos Bueno chicos, kalau gitu kita langsung saja kepada materi pertama yaitu kosa kata yang mengenai sekolah Oke, saat ini kita akan mempelajari atau mengenal kosa kata baru mengenai sekolah Nuevo vocabulario sobre el colegio Semangat chicos Ini adalah sekolah El colegio Perhatikan cara pengucapannya El colegio La clase La clase Kelas De sekolah ya Guru laki laki El maestro Atau El profesor El maestro Atau El profesor Untuk guru perempuan La maestra Atau La profesora La maestra Atau La profesora Berikutnya Adalah Murid laki Adalah murid laki Laki El alumno El alumno Kalau murid perempuan La alumna La alumna Untuk papantulis Untuk papantulis La pizarra La pizarra Untuk pensil El lapis El lapis Untuk penghapus La goma La goma Rautan pensil El sakapuntas El sakapuntas Untuk pena El boligrafo El boligrafo Itu ada Garis di atas Huruf I Jadi entonasinya Lebih Lebih keras disitu El boligrafo Untuk tas La mochila La mochila Untuk tempat pensil Ato pena El estuche El estuche Untuk gunting Las tijeras Las tijeras Untuk lem El pegamento El pegamento Untuk buku Buku bacha El libro El libro Buku tulis Beda lagi El cuaderno El cuaderno Dan untuk penggaris La regla La regla Setiap kata Ada artikel di depannya Sehingga terlihat Itu untuk gender Atau genero El Untuk maskulin Atau laki-laki Dan La Untuk Feminine Atau perempuan Semoga mudah dipahami Gracias Amigos Gimana chicos Muy fácil Sangat mudah Itu akan menambah Kosa kata kalian Untuk Hal berkaitan dengan Kolegio Sekolah Oke Sekarang kita lanjut lagi Dengan contoh percakapan Untuk Seseorang yang sedang mencari Sebuah loongan pekerjaan Langsung dengan Gafar Gafar Si Hola Hola Eres Faisal Si Yo mismo Encantado de conocerte De forma virtual Igualmente Pues Me llamo Gafar Y como sabes Estoy llamando Por el puesto de trabajo Que habéis puesto en anuncio Y el trabajo Es el de entrenador físico Pues si Como habrás leído Estamos buscando A un entrenador físico Que pueda trabajar 6 días a la semana En nuestro Que se encuentra En el distrito de Ciudad Lineal En la calle Alcalá El horario Es desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Estupendo Pues si me podías decir Si hay un requisito adicional Aparte de lo mencionado En el anuncio Porque tengo Tres años de experiencia Trabajando en el gimnasio Goldsteam En Madrid Centro Como entrenador físico Además Soy licenciado En entrenamiento físico De la Complutense de Madrid Te he enviado mi currículum Al correo electrónico Indicado Si Justo aquí Lo estoy leyendo Y al parecer Estás súper preparado Para este trabajo Gracias Estoy súper preparado Y también te puedo decir Que soy una persona Muy dedicada al trabajo Intento ser lo más profesional posible Y responsable En todo lo que haga Agradezco tu sinceridad ¿Y cuándo puedes pasar Para el gimnasio? Cuando tú quieras Hombre Y me dices cuándo Y voy para allá Vale Entonces ¿Te parece bien Si quedamos para el martes 35 de mayo A las 8 de la mañana? El 35 de mayo Bueno chicos 35 de mayo Tenga problema Me va a ir Que yo también Voy a agafar Ya Bueno Bueno chicos Sampai disini dulu Perjumpaan dengan Donvai Banyak sekali materi menarik Yang sudah kita ulas kembali Sekarang Jangan lupa untuk tetap Subscribe Like Aktifkan Tanda notifikasi Dan share Donvai agar terderiver Ke everyone Muchas gracias Hasta luego Bajo Chau Chau Gracias.